Santa Cruz, la madre de un niño de 8 años, ha denunciado que su hijo fue víctima de una negligencia médica. Ella afirma que su hijo fue operado de apéndices y a los dos días de la intervención falleció. José Junior Vega Villarruel, de 8 años, fue internado el pasado 24 de octubre en el Hospital de Niños por una apendicitis. Aparentemente la cirugía fue todo un éxito. Sin embargo, dos días después, la salud del niño se complicó. Ya vaya a comprar ranitilina, cinco minutos tardo en volver de la farmacia ahí nomás en el hospital adentro. Ya ella, ya mi hijo lo pille convulsionando y yo le dije que le puso directo ahí a la vena, ¿no? Y nada me dijo, solo le destranqué la vía. Cuando yo llegué, mi hijo estaba ya blanco y ella lo estaba tratando a mi hijo. Dijo, si no te estás quieto aquí, te voy a hacer otra herida acá. Le trataba feo psicológicamente a mi hijo y él se asustó. Me dice la señora al frente, le puso algo harto directo, me dijo. Y convulsionó, convulsionó. Inicialmente los médicos explicaron a la madre que su hijo murió súbitamente. Sin embargo, la autopsia de la IRRE reveló que uno de sus intestinos fue perforado durante la operación. Que ya lamentablemente no pudieron hacer nada porque le hicieron de todo. Y ya estaba fallecido en ese rato. Junior cursaba el tercero básico del colegio Cristóbal de Mendoza. Era el último de cinco hermanos. Hoy sus padres le llevaron flores a su tumba. Le dije que traten de reanimarlo de nuevo y se reía. Había una doctora o hermana que se liotaba de verde. Se reía y todos ellos se callaban y nunca quisieron. El caso fue puesto a conocimiento de las autoridades competentes. Una ciudadana brasileña es la principal investigada, ya que ella habría dirigido la operación. Al fiscal Mirael Salguero, que ponga el 100% de atención en el presente caso. Porque estamos hablando de un homicidio. Estamos hablando de una negligencia médica. Estamos hablando de un niño que lo sacaron del colegio para llevarlo al hospital de niños. El niño entró por apendicitis y lo dejaron morir. Por el momento cinco personas son investigadas. Sin embargo, aún faltan por citar a declarar a Mazgalen.